¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Una vez más a Sabor a Mar Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario, hacemos un añito juntos ¡Woo! Sí, sí, un añito juntos Y bueno, vamos de camino, pues a un sitio que Marina no sabe Mentira Vale, mentira Es que soy muy bruja y se lo adivino todo Vamos a un sitio que a mí me gusta mucho El hotel es un hotelazo